Hola amigos de Automundo, soy Germán Botero y desde los Estados Unidos les vamos a presentar hoy este lindo automóvil. Esta es la nueva generación del Fiat 500 y la diferencia es que es eléctrico. Lo dejaron de descontinuar hace unos pocos años y ahora volvió al mercado básicamente en pequeñas cantidades. Solo se ofrecen tres modelos como este, tres colores, este rosado dorado que le llaman Golden Rose, que es muy importante, un modelo negro, claro está, que no podía faltar y un rojo muy brillante. Entonces esto es lo que nos ofrece ahora, nuevo diseño en la parte frontal, como pueden ver, lindas luces aquí con sus cejas, parece más bien un ojo, pequeño acento aquí para las luces de noche, unas pequeñas entradas, reflectores. Este carro se origina en 1957, le llamaban el 500 porque el motor tenía un poquitico menos de 500 centímetros cúbicos, era un carro básico pequeñito para las pequeñas calles que hay básicamente en Italia. Entonces después ya se expandió en el mundo, lo hicieron hasta en México, imagínese. Y ahora es gran parte de la compañía Stellantis, que hoy en día es una firma grandiosa por la cantidad de marcas que lleva. Vamos a verlo un poco más a fondo ahora. Y la verdad que a través de los años no ha cambiado mucho, claro, ahora es un poco más grande, claro, está más ancho, tiene algunos acentos, este la prima 500 del 580, un lindo spoiler, lindas ruedas de Pirelli 17 pulgadas con lindos rines. Aquí también las aperturas han cambiado un poco más escondidas, seguramente por aquello de la aerodinámica que siempre están tratando de mejorar. Aquí vemos su espejo, tiene su cámara, tiene todos los detalles hasta la bandera italiana aquí para que no se le olvide su origen. Y por detrás también ha cambiado. Tiene un pequeño baúl, pero sus asientos son plegables, entonces si necesita cargar más equipaje o algunas otras cosas, siempre lo puede hacer y disponer del espacio. Este no es un auto pues de trabajo ni nada de esas cosas. Lleva su lindo emblema aquí 500 con este cero y la E para que lo distingue a nuevos stops. Este bumper también es más largo, o sea, es todo un carrazo. Siempre más ancho aquí como lo era también en la época que hacían los Abarth, porque así como vendían los Fiat 500 regulares, hacían un Favart, Abarth, que era la firma de alto rendimiento de lo que era Fiat. Entonces siempre lo implementaban como tal. Y cuando le vemos el detalle, pues es muy lindo. Está rediseñada parte delantera. Vean las luces, la luminosidad que dan estas, por ejemplo. Y claro, este parece un ojo con una gran ceja. Tiene esos detectores aquí de peatones, de automóviles. Este es un auto que es semi-autónomo ya hoy en día. Si el piloto lo está manejando y manteniendo control en el timón y lo pone en control crucero, él mismo se maneja automáticamente. Le vemos todos los detallitos aquí. Vean ustedes la linda bandera para que no se le olvide su origen de este lindo Cinquecento. El resto no ha cambiado mucho. Sigue siendo un auto de ciudad que llaman ellos. Entonces, simplemente para la persona que no necesita ir muy lejos y que puede cargar, aquí tiene sus 500 E. Y aquí tenemos el motor. Este tiene una batería de 40 kilovatros. 117 caballos de fuerza produce. Y como pueden ver, no es un motorcito cualquiera. Es bastante grande. No es un motorcito pequeñito. Este va directamente aquí a un piñón que es el que maneja las llantas delanteras. Aquí vemos como Mopar es parte, claro, de la compañía Estelantis que hoy en día a través de todas sus marcas pues comparte mucha de la tecnología, digámoslo así. Entonces, hoy en día todo es más eficiente. Bueno, la apertura aquí, por ejemplo, de la puerta es electrónica. No tiene muchos controles, simplemente lo que son los espejos. Made in Torino, en la ciudad de Turín, donde se originó la mayoría de la industria italiana. Vean ustedes los lindos asientos. Esta es una versión especial, claro está. Entonces, por esa razón también es mucho más equipada. Linda pantalla de 10 pulgadas. Vean ustedes el lindo control de instrumentos. Acá su timón contiene todo lo que contiene cualquier otro automóvil, distancia hacia el carro de adelante, el timón, lo que es el control de crucero, claro está. Y aquí le muestra también lo que es la batería. Vemos que tiene 44%, aquí a mano izquierda, 66 millas. El rango no es tanto, son 140 millas. No está malo tampoco. 140 millas son más de 200 kilómetros. Pero bueno, es lo que llaman un carro urbano. Aquí no tiene muchos controles también, formas de manejo, volumen para no estar molestando el pasajero aquí al piloto, que le sube el volumen, que le baje. Todo esto ya viene incluido. Aquí tenemos un cargador inalámbrico en esta parte y tiene, claro, sus conectores USB. Este es un auto que en los Estados Unidos empieza en 36 mil dólares. Y este modelo lo estamos probando 37 mil 595, porque son mil 595 de lo que es la entrega y preparación, que es lo que cobran los distribuidores como la mayoría de los otros autos. Como siempre, amigos de Automundo, les traemos las últimas noticias todas las semanas, aquí en nuestro programa Auto Semanal y en nuestro canal de YouTube, Automundo TV. Suscríbase ya. Hasta pronto.